En esta nueva edición del Caminando Ando Social efectuado en el sector El Sanchero de la Cumaca en el municipio de San Diego, fueron beneficiadas más de 150 personas con entrega de ayudas técnicas, medicamentos, juguetes y más. La actividad estuvo dirigida por el diputado Jesús Santander, quien indicó que esta jornada contó con recreadores, pintacaritas, atención a mujeres con depilación y pigmentación de cejas, corte de cabello para los caballeros, colchón inflable y juguetes para los más pequeños de la casa. La diputada Glamis García, vicepresidenta nacional de Asuntos Municipales del Partido Podemos, también acompañó la actividad y aseguró que los habitantes de San Diego además fueron atendidos con la entrega de medicamentos, vitaminas, toallas sanitarias para mujeres y ayudas técnicas como sillas de rueda y bastones. La ocasión también fue propicia para que las autoridades junto al Poder Popular realizaran un pronunciamiento en apoyo al resguardo de la Guyana Esequiba y a las políticas emprendidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el Estado Carabobo, Vanessa García, La Noticia.